Durango es espectacular y soñamos con verlo brillar con esa intensidad. Recuperamos nuestra esencia, celebrando lo mejor que tenemos. Nuestra gente, nuestra cultura, nuestros atractivos turísticos y el enorme orgullo de haber nacido aquí. Con una feria internacional, con nuestros festivales, nuestra riqueza y valor, somos un gran destino para el turismo, la cinematografía, los negocios y las artes. Los duranguenses soñamos en grande, cumplimos en grande. Esteban Villegas, primer informe. Gracias por ver el video.